El príncipe Harry y Meghan Markle tienen que explicar a los jefes de empresas en Estados Unidos porque los abuchearon durante su visita al Reino Unido. Según un comentarista real, el príncipe Harry y Meghan Markle fueron abucheados cuando salieron del servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo durante su visita al jubileo de Platino. La sorpresiva reacción hostil hacia el duque y la duquesa de Sussex fue un gran impacto para la pareja, según el experto real Neil Seann. Hablando en su canal de YouTube esta mañana, el comentarista real afirmó que los jefes de la compañía en Netflix, Spotify y Penguin Random House quienes tienen tratos con los Sussex quieren respuesta sobre la reacción, explicó, Como miembros de la familia real, están acostumbrados a ser bien recibidos en los eventos y cualquier protesta o reacción no deseada es controlada por la policía. Pero como celebridades, realmente no puedes controlar a las multitudes. Y eso es lo que sucedió cuando Harry y Meghan se juntaron afuera de la Catedral de San Pablo como parte del servicio de acción de gracias. Cuando regresaron a los Estados Unidos, se preocuparon por tu percepción, especialmente a los jefes de las compañías en Netflix, Spotify y Penguin Random House. Y tienen que explicar exactamente de dónde vinieron esos sabucheos, sean continuo, el equipo de Harry y Meghan tiene que explicarle a la gente por qué los sabuchearon. Según una muy buena fuente, esta reacción no deseada fue para Harry y Meghan como un gran shock. Descubrieron que no son tan amados como pensaban. Eso no quiere decir que no tengan fanáticos en el Reino Unido, los tienen, pero ahora es un grupo mixto, después de sus comentarios abiertos. ¡Gracias!